Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echod Shalom Alechem Shema Yisrael Escuche Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno Ayer en la noche tuve una revelación especial que quiero compartir con ustedes Creo que fue fantástica la revelación y por eso quiero hablársela Decimos cuatro veces al día El Shema Yisrael Se encuentra en Deuteronomio 6-4 Lo decimos dos veces en la mañana Una vez en la plegaria de la noche Y antes de dormir nos recitamos una vez más el Shema El Shema es el himno nacional, por decirlo así, de las personas que tienen fe en Él En el Uno, el Eterno es uno Una idea fantástica ayer que tuve cuando estaba recitando el Shema y se las quiero compartir Antes de continuar, si, no se olviden de hacerle Me gusta el video, cuéntenme, están viendo Cómo le estamos ayudando Suscríbanse al canal Al lado, botón de suscripción, una campanita Háganle clic para que le contemos cuándo los siguientes videos En este canal vengan cada me gusta, cada comparte En tu grupo de Facebook, Whatsapp, ayuda y avanza la redención final También quiero invitarlo a las clases de la Biblia Una es el programa Enseñamos la Biblia Hebrea La Biblia Hebrea es la raíz de la fe La fe, Hebrea, la raíz Hebrea, la Biblia Hebrea Enseñamos la Biblia Hebrea Todas las noches, a las 8 de la noche De domingo a jueves Donde enseñamos los textos en Hebreo Los traducimos al castellano en vivo Donde todo el mundo está bienvenido a participar y aprender Y pueden hacer preguntas porque los videos son en vivo Tienen que estar suscritos para comentar Pero el estudio es completo Todo el mundo está bienvenido a participar y aprender Estamos ahora mismo aprendiendo a Primera de Reyes Y estamos terminando con la ayuda del creador pronto El libro de números El plan es leerse la Biblia entera Del hebreo al castellano en vivo Hicimos todos los profetas menores Ya hicimos Génesis, ya hicimos Éxodo Ya hicimos, ahora estamos en Números Ya hicimos Levíticos Ya hicimos Josué Ya hicimos muchos libros Zacarías, Daniel, por ejemplo Ya lo hemos hecho Y están archivados en este canal En la sección de Playlist De Punto Brezo Suscríbanse al canal si quieren comentar Pero todo el mundo es bienvenido Así que vamos entonces a comenzar Sobre mi revelación especial El Eterno Uno y Él es nuestro Salvador, eso lo dice Isaías 43, te lo dice que antes de Él y después de Él no hay otro Dios, Él es el Salvador, te lo dice así mismo, lo vemos en Ezequiel 37 verso 23, Él es el que nos purifica, Él es el que nos santifica, el Eterno, y luego manda el Mesías también nos dice en el futuro, Zacarías 14, que Él va a ser uno y su nombre es uno, que significa todo el mundo va a reconocer que todo viene del Creador en la Biblia cristiana, para que sepan, hay un concepto de el diablo ser el Dios de este mundo, mucha gente se ha creído esa idea, que el diablo es el Dios de este mundo, en verdad esa es una de las grandes mentiras de idolatría es una idea pagana de mitología, que hay un Dios supremo, por ejemplo Zeus, y tiene otros dioses que están peleando por control, esa idea es forastera en la Biblia hebrea esa idea es 100% pagana, Dios no pelea con nadie Él hizo al diablo, hizo los ángeles, hizo todo inclusive el mismo diablo es un sirviente del Creador para darnos libre albedrío Él hace su trabajo, nosotros tenemos que tener nuestro trabajo, que es tener fe en el uno en el uno Zacarías 14 que te dice al fin de los tiempos, la gente va a reconocer que su nombre es uno y que él es uno, que significa que todo viene de él decimos también en od mil vado no hay otra parte de él, inclusive lo cantamos en lo mil vado 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 no hay otra parte del Creador no hay otra parte del Creador así que quiero contar una revelación especial que tuve ayer la noche cuando recitaba el Shema si ven aquí, en la pantalla tenemos dos letras en hebreo una se llama Resh y la otra se llama Dalet la letra Resh es como la letra R la letra Dalet es como la letra D ok, cuando decimos el Shema decimos Hashem Echod con D D que es uno existe una palabra si cambiamos la letra Dalet por una letra Resh que significa Aher que significa otro en ese momento la persona tiene su fe en otro por ejemplo como es en la Biblia Cristiana el Dios de este mundo y la gente dice el diablo me está robando el diablo me está atacando y que se yo que y le echan el muerto al diablo como dije el Satán el diablo es el sirviente del Creador es el sirviente del Creador él no puede hacer algo fuera del permiso del Creador inclusive cuando uno lee el libro de Job lo ve el diablo y toda la creación es el sirviente del Creador en el futuro de nuevo Zacarías 14 dice que él va a ser uno y su nombre va a ser uno que significa vamos a reconocer que todo venía del Creador todo venía del Creador y les digo personalmente y estoy seguro que ustedes tienen esa experiencia también hay cosas que parecían malas que nos parecieron yo lloré me dolió pero para después ver la mano del Creador y decir Hashem me estaba salvando y no hay problema llorar ese no es pecado es el problema echarle el muerto la culpa a otro aparte del Creador o darle gloria a otro aparte del Creador por ejemplo asumir contrario a la Biblia que Dios se encarna en el hijo de adulterio esa es mitología griega de nuevo esa es la historia de Zeus y Leda literalmente Zeus embaraza una mujer casada de acuerdo en la Biblia cristiana María casada con José salió embarazada por un espíritu sangano sangano no espíritu santo el espíritu santo es santo no anda embarazando mujeres casadas ese fue el pecado de los nefilim y este Dios del Nuevo Testamento acusa al Creador de andar embarazando mujeres casadas eso es lo que hizo Zeus en la mitología el Dios de Israel es santo no va a andar embarazando contrario a su Biblia a mujeres casadas eso es adulterio igual Jesús y Yeshua como quieran llamarle es hijo de adulterio por una acción similar así Jesús no tiene tribu obviamente históricamente el que embarazó a María fue un soldado romano la mentira más conocida en el mundo la mentira más famosa del mundo mejor dicho María siendo embarazada por otro por ende Jesús no tiene tribu por ende Jesús no podía ser de la tribu de Judá que es la promesa del creador para el futuro Mesías Jesús ni siquiera tenía nada para ser Mesías mucho menos un Dios encarnado él era un brujo para que sepan históricamente era un brujo no calificó como Mesías en absoluto un ladrón de la gloria del creador simplemente un ladrón de la gloria del creador él busca cómo atribuirse y recibir gloria y quitarle la gloria al creador ese es un hijo del diablo como por decirlo así por decirlo así no estoy diciendo para que no no me digan después bien continúo en el momento que recitamos la Shema tenemos que tener concentración y decir Hashem Echad el eterno es uno y meditamos que no hay otra parte del creador sin querer queriendo se podría decir y no podemos no podemos permitirlo sin querer decir Aher porque significa el eterno es otro que no existe esa idea esa idea es en contra de la Biblia de ese momento uno está diciendo que hay trinidad que Yeshua es un dios encarnado esa idea forastera de la Biblia y como dije un dios embarazando una mujer casada es la historia de Zeus y Leda no la historia de la Biblia esa idea errónea el Mesías verdadero viene de Judá David Salomón del lado paterno Jesús no lo fue por ende Jesús fue descalificado bien así que tenemos el Shema Israel escucha Israel el eterno nuestro Dios el eterno es uno todo viene de él lo bueno y lo malo del eterno él es nuestra salvación él es nuestra ayuda él es el que nos purifica Ezequiel 37 verso 23 te lo dice te lo dice Jeremías 31 te lo dicen por todas partes solo el eterno salva él es uno no hay otro salvador solo él el que provoca todo en este mundo él no está compitiendo con nadie no está compitiendo con nadie y la olafemia decir en la Biblia cristiana que el satán es el dios de este mundo no tiene cabida bíblica en absoluta busquemos del creador aferrémonos a él llamémoslo hagámoslo más y más El Eterno es uno, es nuestra salvación. Shalom, alején. Koltúv.